Te levantas pensando en ella Lavas tus dientes pensando en ella Vas a la escuela pensando en ella Luego al trabajo y todo igual Verás, hoy toca fiesta pensando en ella Qué mal te sienta pensar en ella Y te levantas pensando en ella ¿Será que esto no tiene final? Mira, conozco ese mood mental que tú tendrás Y que jamás te ayudará en nada ¿Qué pude hacer diferente? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Ya déjalo carnal Tal vez ahora tú pienses que ella es tan diferente Que siempre, siempre, este amor va a durar Tal vez ahora te digas que no importa qué harías Tú no podrías ser suficiente ya ¿Cómo la voy a olvidar? Tú no la vas a olvidar Al fin del día, tocó tu corazón ¿Entonces qué puedo hacer? Lo mismo que hiciste ayer, es otro día El mundo no paró Si no hay ganas, pues hazlo sin ganas Esas regresan sin que te des cuenta No te permitas ponerte murallas Pa' cuando encuentres quien valga la pena Lamento decirte que no hay recetas para esto Tal vez la herida de tu alma dure mucho tiempo Más te prometo, empeño mi palabra aquí Un día de estos, recordarás que ser feliz Y mientras tanto, no es malo sentirse fatal Aprendes algo, eso es parte de madurar Si quieres llora, todos hemos estado caídos Nos levantamos, para eso somos los amigos Así que párate, pensando en ella Lava tus dientes, pensando en ella Vete a la escuela, pensando en ella Luego al trabajo, y un día todo pasará ¡Suscríbete al canal!